bueno bienvenido señor qué tal qué tal preséntate cuéntanos quién eres cómo te llamas de dónde eres de qué trabajas tantas cosas y van de buenos aires argentina uno de los poquitos argentinos que está en la comunidad de qué trabajo trabajo en comercio exterior trabajo con buques en el puerto buenos aires buen trabajo mientras que de agua no le faltará trabajo es un trabajo que requiere idioma entonces requiere que te comuniques mucho con los capitanes de barco con los prácticos y demás y está bueno bueno pues tiene bastante salida laboral pero tiene un circuito chiquito no somos muchos tienes el privilegio de ser el primero del 2022 que va a ser entrevistado de hecho no va a cabecera y que en el 2022 para diferenciar se ha quedado tonta la cámara vale primera pregunta yo yo sé que los vi todos creo que los vi todos los deluxe si me quedó alguno colgado también viste el de carla el de carla que te dije que no caí pero que ahí pero así rápido y después digo esta foto tiene que ser alguna de alguna imagen de algún banco de imágenes sí claro puse no me acuerdo y te lo mandé por mensaje por mensaje te lo mandé y te dije de acá lo sacas aquel día niña niña siendo viña militar o algo así algo así puse yo también el sexto resultado carla la carla carla falso bueno cuéntanos sobre helpis en la comunidad de cuándo está helpis en la comunidad creo que desde octubre de seríamos 2021 2020 2020 claro creo que ahí me unía a bastardos habré empezado a jugar unos dos o tres meses antes yo no tenía mucho antes de entrar a bastardos pero todos tres meses jugando ya o sea ya tenías idea de lo que iba al juego vaya es que le metí mucho tiempo muchas horas tengo muchas horas de juego y antes de entrar a bastardo creo que me presenté con 700 horas que no no pasa nunca lo hablábamos hoy lo hablábamos hoy en el mensaje en los mensajes que decíamos los veteranos antes por ahí ni entrabas a un plan jugabas por jugar ahí sin clan sin nada pero tú entraste en octubre de 2020 en octubre de 2020 si acababa de ser lo de las divisiones ya habían empezado los clanes bueno porque la campaña es verdad que la campaña que fue yo en aquel con la canción no fui comandante de una de las campañas y no estaba ningún plan en una de las partidas creo que fue maja primero porque yo creo no sé cuántas partidas se jugaron fueron muy poquitas no fueron no un par dos o tres se jugó la primera yo estaba la banda de banda americano que creo que no tomamos ni salimos de la playa la segunda fue más pareja y la tercera la ganamos creo que era sormería inglés o algo así y luego y luego hizo lo hizo y luego flotó todo no sé yo a uno a día de yo sí lo sé pero lo que es la versión oficial fue una puta mierda te acuerdas porque porque no han llegado no sé qué las partes y y ya está si íbamos a jugar no te acuerdas que íbamos a jugar y de repente pum a tomas por culo se armó un lío bárbaro yo no sé muy bien me acuerdo de haber tenido una charla con uno de los chicos te acordás a alguien que se llamaba raizox o algo así creo que estaba ahí en la organización y me dijo se lió todo es un lío no sé ahí era lo típico de aquí manda mi polla eso tuvo que ser eso un aquí manda mi polla y y fin de la historia porque estaba muy bien estaba muy bien estaba bien organizado en los equipos competían y competía cualquiera de clanes todo mezclado claro nada estuvo bien pero bueno duró lo que duró no qué va a ser pasó me hace gracia porque porque bueno hemos hablado de por cierto hablando del día de los inocentes sabes quién fue la primera persona que me escribió a decirme hostia ha hecho qué ha pasado no sé qué no te rayes no con el tema de que te no 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 pero que quien me escribió sin tener ni puta idea y me escribió para ver tal si estaba tal que que había pasado que si tal que no me rayase porque yo creo que nosotros fortis portis y yo dije hostia fortis y digo bueno si con fortis habla alguna vez pero pero buen tío aquel día que pero pero te entendió se puso en tu lugar y dijo che si te echaron que te tranquila ya no pero a ver si yo yo me partí al culo porque fue como ver un funeral por fuera o sea que yo no tú bueno hombre escúchame primero preguntarse a lo loco eh bueno tú imagínate que vas a jugar la puta partida de bastardos o sea la partida finitima una final donde ganáis 500 mil dólares y te lesionas te lesionas el dedo la mano te la cortas el brazo por el codo y entonces tienes que buscar tienes que buscar un suplente pero no queda nadie de bastardos a quien pondrías de otro clan a a billar lo pongo a billar bien muy bien billar cago en dios lo dije y no lo nominasteis tío no lo nominaron pero billar lo que tiene es que quizás pasa desapercibido como todos los grandes que juegan son los que hacen de todo lo ves como a david como a vos como a tony como a que se llama fortis por nombrar gente no el pollo se suben a un tanque después lo ves que de comandante después lo ves de oficial después te agarra una t y después te pone nodos me entendés eso eso me hace mucha gracia porque yo siempre lo mando delante yo cuando vamos en línea vamos a hacer una incursión algo le digo tú vas delante y el tío empieza veo tres me he cargado cuatro es uno pilo quitado estoy quitando garri digo pero si cabrón si damos un minuto en tierra ya está y yo siempre lo he dicho que es súper es súper bueno siempre lo he dicho y lo que estáis perdiendo eso me pasa a mí con cuando juego con david yo juego mucho con david por lo general juego mucho desde que juego en tanque con rico también y te pasa eso y ellos van adelante y se cargan dos o tres y por ahí lo mataron y venís vos me entendés pin tiras un tiro y te maté cargaste uno o dos pero ya se cargaron cuatro rompieron un up y está bueno para cuando sos oficial eso porque te cuidan bastante ellos van limpiando me entendés son como tus abuesos van ahí olfateando van limpiando toda la zona y vos estás cerca de tope cuidándolo está bien gran vía es así es así rico no lo podés parar es un sabueso que lo tenés atado y en un momento lo soltás y nadie se fue fue es un perro es un perro sarnoso bueno coméntame tu opinión que yo sé que tú tienes opiniones muy dispares incluso a gente de tu clan como de la comunidad bien 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 a ver yo no entré mucho en el en el lío porque no corta ni pincho por decirlo de alguna manera no tengo ningún tipo de autoridad ni en mi clan me quieren echar me quieren echar porque soy re molesto yo sí molesto en la comunidad y soy molesto en el clan que no me entere yo de eso eh que no me entere yo de eso no 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 sé por qué no me echaron todavía pero sí en cualquier momento no lo veo bien a ver lo que digo siempre lo escrito suena más fuerte que lo que hablas con alguien entonces quizás en nada en la comunidad ta 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 pones 16 mil cosas y y después en 10 minutos que tener charla si no soluciona en la cuadra me entiendes el otro día estaba jugando y te veo jugando con el patrón en un vídeo y digo pero si hace dos minutos se estaban cagando pues me lo dijeron estos pero es que no él no habló en ningún momento entonces no sé si era él o no era él es que no sé si es él o no es él seguro si dijo si va a meter en tu patrulla pero cuando lo vi dije yo no yo con él no ha hablado sé que tampoco tengo nada que hablar quiero decir no o sea ya hay una cosa y es que lo digo claro y hay una cosa que es que a mí yo puedo caer como un gilipollas de primeras pero si me conoces me vas a querer toda la vida y eso así lo digo con la mayor de las humildades a mí que venga alguien que me ponga por escrito lo hijo de puta que soy pues oye me importa tres cuartos así me da totalmente igual sabes yo cuando lo vi me sorprendió pero digo bueno es más te acuerdas porque empezó te acuerdas que fue por un por un que lo mataron en el hq y se puso a rabiar aquellos que no tuvo nombre y luego la tomó contigo que yo dije pero tío que haces si es nivel 300 y tú eres 30 es que pasó esa sí situación la que viví yo que estábamos los dos y la otra la hq no sé no sé qué pasó pero nada quedó ahí y es como todo lo que pasa que él lo trasladó un poquito a la voz no si pero te acuerdas que fue por el canal que se lo dije yo es que lo dijo en voz y te acuerdas que yo le dije pero tío que te pasa que estás así de hostil tal y el otro no es que el gary creo que era de sendipia dice no o de score dice no es tan verde y el de él sí y yo le dije porque él está luchando contra alemanes y se están enfocando en él y abajo no digo si fuera al revés estaría el de abajo pero de repente bueno y después fuimos a foy después de no sé si fue en el mismo día ah sí sí pasó algo también se lió en el chat y empezaron a gritar y uno sí 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 yo le grité yo le grité porque es que te acuerdas que fue creo que me preguntó cabo west cabo west me preguntó cómo está la cosa y yo digo como si te meten una guindilla por el culo que ahora mismo no nos podemos ni estar quietos a la mínima te disparan y dice él oh qué comentario más inmaduro y yo dije pero tío pero qué mierda de personaje eres que no tienes ni puta idea de la vida y el otro ya vino el general a liarla y se fue pues más escaldado que la hostia pero es que yo no entiendo la gente así tío o sea porque tú no él no vino y dijo enséñame él no vino y dijo enséñame sabes y se pone a criticarte a ti es que no tiene sentido es que a mí era lo que hablábamos hoy también también en el chat cuántos van y enséñame cuántos van con el enséñame yo no fui con el enséñame yo agarré el oficial o agarré y ya me metí y bueno vas ahí ¿me entendés? con el juego hoy es como todo tienen una herramienta enorme que son los videos que pones vos que pones tan ojo que verdad a ver pasas de nivel cero a nivel cincuenta en un día en un día puedes hacerte sin exagerarte nivel treinta o sea pero sin exagerarte pero es que un par de videos que el juego ya está más claro ya está establecido ya la gente ya ha hecho de todo o sea no y lo tienes en castellano en inglés lo tienes en mil maneras y aún así nada tío y todavía le dices oye oye te estás equivocando y te saltan a las peteneras pues oye pues no es seguro seguro a ver yo me puedo pelear mil veces por te digo por escrito pero el límite quizás es en en lo que hablas ¿no? que ahí no haya la falta de respeto por ahí por el escrito se puede entender mal no a mí me la suelen pelar las cosas este caso no porque este caso venía de algo que ya se había hablado por chat y se trasladó al escrito y bueno por eso yo salté ahí puse pará vos sos el famoso nivel 30 que le estás diciendo a todo el mundo cómo jugar ¿me entendés? yo cuando cuando vi el comentario dije guau se va a liar aquí el Herfi la va a liar no no pero no la lié mucho pero lo puse en su lugar por decir pará vos hace dos minutos estabas diciendo a mí me hace gracia una cosa que se ha dicho yo en el chat hace de hecho hace minutitos y es que ha puesto alguien es que claro si le hablamos así a lo nuevo no vamos a ver señores tienes que comprender algo si yo me voy a jugar con una escoba al golf me van a decir oye así no se juega al golf y yo y yo si soy como ellos entonces los voy a chile y van a decir que antipático que eres así no va a venir nadie a jugar al golf no perdona es que no se hace así porque cuando tú vas al golf sabes lo que tienes que llevar al golf pues tres cuartos de los mismos o sea aquí no vengas y te creas paton porque aquí hay gente que tiene 700 horas más que tú que te va a decir oye esto no se hace así eso y más luego lo que ha dicho Dave que es agente del chat que es comandante de bar que se pone de fusilero nivel 50 y le está diciendo por chat lo que hacer al comandante esos también son son brutales no después a ver después vas a tener lo que pasa con Chrisca o con Izmi por ejemplo diferentes o con Alfred también claro maneras de ver una estrategia pero eso exacto hoy hablábamos de cómo la recon tiene que actuar y él me dijo bueno mira yo voy al otro punto no me meto tanto en el punto a tomar me meto más y limpio el otro y yo como recon por ahí me meto son diferentes cosas pero estás hablando de gente que tiene 1000, 1500 horas que dice ¿qué le vas a decir? esa es su manera de jugar ya lo va a cambiar y a él le sirve y al equipo le sirve y como jugarán ellos le sirve y a mí me sirve como juego yo o como pienso que juego claro mejor como comandante teniendo una recon así te estresas un 2% más que teniendo a otro pero bueno si funciona funciona no hay que pero de todas formas ¿qué te van a decir a vos? a lo sumo te voy a decir Ayo fíjate de ir tenés su play saca te puedo aconsejar después vos haces lo que querés el otro día me dijiste tú me dijiste tú Ayo has puesto el Gary en zona roja y metí el scroll en el mapa dije me cago en todo que me he pasado un metro lo quito lo vuelvo a poner detrás y nadie se cabrea no pasa nada son fallos que tiene la gente si más que fallos es que andas a mil andas de oficial es lógico que te vas a equivocar más que que un soldado común que no tiene que ese es otro tema las radios los que jugamos mucho de oficial estamos a mil y muchas veces se te pasan cosas en el juego se te pasan cosas te hablaron desde el tanque que eso también se mezcla mucho las voces de los tanques los comandantes oficiales y tu patrulla y es medio inquietado como decimos acá al final te acostumbras a filtrar un poco pero vamos es una locura te quiero puedes mutearte puedes mutearte alguno si yo si lo hace yo de hecho ayer me acuerdo que estábamos jugando la de Stalingrado y se metió un chaval que no parece mal chaval pero es que no se calla absolutamente nada de comandante y yo lo muteé y yo hablaba con Alex de Bastardo y Alex y yo hicimos la partida en 10 minutos literalmente en 10 minutos porque sabíamos lo que había que hacer sabíamos que había un comandante que más de tirar su play no iba a pasar pues para que te vas a calentar yo te quiero preguntar cositas te quiero preguntar cositas a ver porque bueno el topicazo del argentino que habla mucho estáis viendo que es verdad vale llevamos 15 minutos y no hemos empezado con la entrevista eso es así vale escúchame a quien echaría de la comunidad actualmente sin tapujos sin pelos en la lengua al Hoffman si está Hoffman lo he hecho pero quien es Hoffman que pasa con Hoffman Mr. TK Hoffman hice un video pero te mató muchas veces o que pero y me mató como 10 veces en una partida o 6 no se pero quien la ha quitado a ver a ver que pasó si me van a banear que me baneen no te van a banear el día del video como que ya me entendés me llegó el agua arriba y y me mató dos veces y una real levosa estaba enfrente de él nada 20 metros y me mete un cholazo y que hace este tipo me entendés y yo recaliente agarro y lo busco y digo pero este este es mío me entendés estás jugando en mi equipo y y nada de ahí que pasó yo tengo esto de envidia que grabás los 2-3 minutos y digo chico le mandé en general me pasó esto y esto y este flaco me viene matando todo el rato pero no es que como Víctor me entendés Víctor no me mató nunca y juega sin tag y y cómo no diferenciar los uniformes es nivel 210 Hoffman pero de dónde es Hoffman es español es español creo que sí es que tiene nombre de libreta tío Hoffman si estás viendo esto ponételo y los lentes nada loculista hermano no puede ser que no detecte los ahora que lo viste a mí me mató en Parpel ahora volvió ahora volvió bueno lo desbanearon ¿no? por algún premio no sé qué o es que yo no sé por qué desbanea hay gente ¿qué crees que soy Juan Carlos I? es que él es el que ganó el premio a Masteká abrumó o sea nada lo votaron 98 de 100 y porque a todos Alfred mismo puso sí a mí Hoffman también me mató y sí a todo el mundo se encarga a todo el mundo me acuerdo un meme de Bartito que puso ¿entendés? el soldado Nubi que pone que está con la cara seria y Hoffman cuando ve a un aliado se caga de risa ¿me entiendes? y está muy bien representado porque es verdad se encarga a los aliados nada más y bueno bueno yo sé yo sé que está la comunidad lo he hecho de nuevo lo mando para la hindú y bueno que mate ¿a quién a quién recogerías de la hindú? ¿a quién harías que volviese a la hindú? no sé quiénes están en la hindú no estoy en la hindú yo tampoco me salí me salí el día que nos echaron ¿cómo viviste tú? aunque luego me va a salir Hellron diciendo esto no le interesa a nadie porque hace mucho tiempo un mes de letal pero se ha pasado menos de un año que no sé quién es Hellron o sea me suena pero no sé quién es no sé si viene del otro lado o no estaba con nosotros en Bastardos y y luego se fue para Old Company para OC para otro clan ah sí ahí es donde estaba Perico ¿no? estuvo Perico ahí no sé Perico estaba en WTH y yo de muchas vueltas ¿cómo lo viví? yo tenía miedo porque siempre estuvo la pica siempre está la pica 501 Bastardos ¿no? por una cuestión lógica ¿me entendés? son los dos no, no no tiene o sea no tiene lógica ninguno no tiene ninguna son dos ratas pelándose por un churro lo siento bueno lo mismo pero ¿me entendés? vas a tener gente que va a querer una cosa y el otro te va a decir no, esto no es así vamos a hacerlo así y el otro ¿me entendés? si salta la 129 no, acá no hacemos nada ¿me entendés? es una cosa así pero bueno nada ¿y cuál era el miedo? que lo tenía yo particularmente que lo planteé digo che nosotros nos vamos de algo que está dentro de todo regulado por todos donde estaba nada moderadores de bastardos y demás y nos vamos a algo que era por ahí más de los chicos de 501 ¿no? la organización sí pero el tema de los servidores y todo eso lo tenía Lethal y era más de ese lado entonces uno no sabe ¿no te fiaste? no, no no sabes no es que no te fías no sabes hombre yo yo que yo me rayé un poco 10 veces mejor irse pero bueno yo me rayé un poco porque cuando mandaron la carta esta que mandaron por privado yo leí la carta diciendo hostia que se ha liado porque yo estuve como un par de días off por algo y cuando vi la carta digo hostia que ha pasado y luego vi quien la firmó y dije pero si esta gente se lleva mal entre ellas como están firmando una carta y ya luego entendí todo pero hombre yo me cagué porque dije se puede liar como que ni uno ni otro pero bueno al final ha sido muchísimo más mejor para los de afuera te lo pongo se va 501 se va Bastardo arman una nueva comunidad y en un momento se pelean y se pelean fiero y se pelean fuerte y donde queda todo el mundo que fue a la comunidad que no es de ningún clan ¿me entendés? en los 129 no hombre pero ¿me entendés que se podía armar un lío bárbaro? quedan ahí ¿me entendés? en el limbo ahora me tienes que entrar en un ¿qué es lo que dicen de nosotros en Bastardo de las 129? no sé ya 129 lo único que estoy viendo que hay que pararle el carro como dije el otro día porque está está muy fuerte con sus reclutas no sé si está haciendo el está haciendo el método 501 o qué pero estoy viendo al al Chomus a no sé qué coño pero Chomus ya lleva bueno pero qué sé yo lo vi de especial y me acordé hemos metido tres que era Proyecto Lazarus que ya estaba en la 129 y te ríes muchísimo a mí el que me mata digo que juega muy bien aunque sepa que estoy en un seto y me mata para mí es muy bueno luego tenemos a Rubén que es nuevo pero también el chaval es nivel 30 entró con nivel 30 y ya está en nivel 60 también es verdad que le damos medallica desde casa y luego Duque de Alba Duque de Alba ha sido el mejor fichaje de la 129 porque se cargan todos los estereotipos todos los estereotipos que tenía ahí de la 129 se los carga porque Víctor dice que somos unos rojos estalinistas y demás y mira en la 129 tenemos un cura tenemos un cura tenemos tenemos gente que vota Ayuso tenemos gente que vota a la derecha a la izquierda de un comunista a Sayonara que Sayonara no sabemos dónde catalogarlo pero lo tenemos y convivimos ahí y crecemos a lo mejor dos tíos cada cinco meses y somos felices y no hay que ponerle la polla encima de la mesa porque como tú no te la vas a comer pues qué más te da no eso no es que lo que se habla de la 129 sino lo que yo veo yo veo eso veo que están que están sumando gente y que a ver hoy me parece me parece y no hago mal los números tenés 12 escuadras completas de 6 para jugar nada bien fuerte digamos si pongo 12 escuadras y son 12 escuadras fuertes no sé si todas a nivel muy alto pero sí que las va a llevar a alguien que tiene nivel alto sí sí bueno mi idea así que tampoco es nada establecido pero mi idea era llevarme gente un grupo de defensa y tener otro en ataque o tener uno en ataque frontal y otro en ataque trasero cosas así ustedes van a hacer ataque y plus ataque es que no sé no sé defender no sé defender no sé defender no sé yo me acuerdo tengo un vídeo que era Crisca Comandante y estamos en San María Eglis y me quedé literalmente yo solo en la plaza de San María Eglis y me dice vuélvete y digo que no me voy a volver coño que estoy aquí me he cargado 7 tíos que van a entrar a la iglesia y no me voy a ir que tengo la máquina caliente coño ya está tal cual hace volver a otros y lo dejo ahí bueno pero para yo me acuerdo una partida que jugamos todos los clanes versus Bastard ¿te acordás? una que había que construir y pasaban 20 minutos bueno bueno que ahí se me cabreó Mosca porque no sé si fue Mosca quien me escribió o Crisca o Tony me dijo que fuerte que te haya sido con la 501 y yo literalmente no iba a jugar ese evento me apunté dos minutos antes y dije hostia pero si yo he venido aquí y me han metido donde he podido tío bueno esa partida juega Lethal creo creo que Lethal juega con Bastardos la partida termina creo que se peleó toda la partida en Win 4 creo que era Utah se pelea toda en Win 4 y quedan ustedes me acuerdo en Gil la 129 defendiendo tal cual y creo que vi un video o no sé si la grabaste que dijera pero me dejaron defendiendo ¿cómo me van a dejar defendiendo? es que es así no, no, no es la mandesa de gastar pólvora en chimango o sea yo es que demasiadas cosas que controlar no sé o sea no sé de hecho hay un video que no lo subió que está pendiente programado para subir que fue cuando me fui contigo de Sniper que dije yo que nos fuimos en Utah en Utah Beach ah estoy hablando de acordar ahí se lo decía yo se decía Villar y Sayonara dije me cago en todo este cabrón se sabe dónde subirte en cada palo en cada pared en cada ya sé la que encontramos el garri al lado del camión que nos hace mierda sí pero a ver encontramos el hormiguero medio que lo queremos campear y se dieron vuelta todos y nos dieron bueno sí pero te acordás ¿no? fuimos con el garri fue muy divertido claro a mí me hace gracia precisamente lo que decía David porque ya salta el típico y que hacen esos dos con un camión son Helfish y Crisca déjalos déjalos porque seguramente vayan a hacerte un punto yo solo no toquen los cojones eso es así hoy me metí en una partida random que entré estaba no soldier de comandante me metí en una escuadra X me puse el ingeniero y le digo te voy a hacer tres nodos no sé yo ¿me entendés? no sé claro si no claro ¿sabes cuántos nodos había en toda la partida y llevaba como 40 minutos? dos y yo hice tres ni vienen tres ¿me entendés? si es que no cuesta nada o jugamos una partida con Kenjo Kenjo estaba o Villar que vos te vas a acordar de comandante y te dije vamos a empezar a hacer garri que vos estabas de oficial no me acuerdo creo que era un San Marí Eglis y lo dimos vuelta ganamos 5 a 0 perdíamos sí vale no pero creo que llegué yo a mitad partida o algo de eso no me acuerdo sí sí me puse y se puso Kenjo o algo de eso sí bueno y era iba para acá me llevaba una oruga iba con un camión tomaba te levanto un garri aunque estoy por tomar por culo después salís de ese garri vas poniendo quizás te da para otro garri el otro día en San Marí Dumont fui a llevar un camión de suministros para hacer dos garris uno en el lado y otro detrás del enemigo me mataron y me tiré toda la partida intentando recuperar el camión y fue súper divertido o sea tío que haciendo cosas de intendencia te lo puedes pasar bien no tienes que ir ahí además yo que soy 100% mata-mata te digo que que o sabes hacer el mata-mata o es súper aburrido o sea que es súper aburrido ataque porque te tienes que ocultar del enemigo en la defensa no pero en el ataque te tienes que ocultar a ver atacar es mucho más difícil que defender en mi en mi punto de vista defender es te pueden decir que no pero defender es más sencillo es pelopinier vos estás quieto vos estás posicionado si vos te sabes posicionar si vos sabes escuchar tenés buenos ojos si estás bien es más fácil es más fácil que atacar que vos vas chac chac que acá ¿entendés? te escuchan a 20 metros cuando vas corriendo por un por un barrito de esos y vos estás ahí ¿entendés? un healthish ahí en un arbolito y cuando pasa ya me has quitado ¿cómo te sentó la nominación y el premio? bien a mí no me jode no me jode de la gente que me conoce que sabe que hago eso porque yo sé que ellos saben y me lo dicen de coña como dicen ustedes o como decimos por una cuestión de joder pero sabes como jugamos unos juegos claro pero 25% así pero me agarran la ¿me entendés? la que estoy ahí un rato que estuve o que subo un video que estoy en un set y me cargo 10 y listo me quedo ¿me entendés? el seto me mató de un seto y quizás no te maté de un seto la verdad ¿me entendés? me encontré de frente y te maté te lo digo te lo digo porque yo también lo he hecho cuando vas por el mitad de cualquier puto mapa y te mata alguien desde un seto automáticamente abres los jugadores para ver si estás tú primero fíjate en tu equipo de hecho no me acuerdo quién fue que dijo sí que está sí que está y dijo alguien pero si está en nuestro equipo dijo ah pero si es que ya todo el mundo se mete en los setos si es que los setos son lo mejor anda que no he esperado yo gente en setos y campeón pide en setos a ver no sé si es tanto bueno sí en setos podés matar mucho pero hoy hoy creo que es la altura la altura tiene una ventaja enorme la altura de los arbustos no es que ahora con el parche este han puesto algo sobre los setos viste que es como una estructura sí como una estructura así de como si fuera tierra así con un bordejito te podés subir yo le digo que es un silobolsa me entiendes es como lo que hay en el campo bueno te subís a la valla te subís a ese silobolsa o lo que sea y quedás arriba me entendés estás como a tres metros arriba del tipo y nada viene por el trigo y te lo cargas viene por el nada chicos eso no tengo problema compartir de hecho a Herfield lo matas y en las siguientes entrevistas dice que es muy bueno el que lo ha matado y eso es así una pregunta que pasa con la meta ya sé que tú no eres un jugador de esos de un jugador de esos que como Crisca que va ahí con la calculadora porque tarda tres segundos en que le caiga no sé qué el otro tarda un segundo sabes como con el Strafel que va haciendo cálculos de monedas en vez de para lo que sirve pero como ves el meta tú ves que ha cambiado peor que ha ido la cosa mejor en cuanto a meta no te hablo ya de gráficos ni contenido sino meta a ver yo no lo jugué con los Garrison Ninja por ejemplo de su primera etapa y vos sí tengo entendido ¿no? a ver los Ninja no existían existían bueno mira yo lo voy a dejar lo voy a dejar claro para no tener que repetir mis veces no lo suelo decir en público pero yo empecé a jugar al juego mi madre tuvo cáncer y hasta que mi madre murió yo dejé de jugar luego volví pero sí estuve en una etapa pero vamos aquellos fueron partiduchas luego estuve jugando al Potescriptum y luego ya volví al Hello pero que la gente se cree que yo llevo Detecuence yo tengo el juego desde que salió pero jugar jugué unos un mes o así fui a cuidar de mi madre y ya luego volví cuando falleció o sea ese tiempo no contarlo como experiencia que fue otro follón de las divisiones etcétera a ver yo tenía entendido que el juego en un momento no sé en qué update tenía los Garrison en territorio enemigo ya de por sí que los podías hacer después lo quitaron cuando entre ellos ya no estaban los Garrison en territorio enemigo así hacen los Garrison en tu territorio que bueno nada el Garrison en territorio enemigo te cambia un meta enorme y ahora le sumas los Semirugas que también lo puedes poner al lado del Garrison es lo mejor contra un Recon ¿cuál es la pesadilla de tu defensa? que venga el Recon y te saca el Garrison pero si no lo puedes sacar no lo puedes sacar yo siempre en los puntos centrales en los puntos centrales me llevo hasta dos Semirugas y uno lo pongo al lado del Garrison y el otro lo pongo un poco más para detrás pero es que ¿te acuerdas? cuando no había distancia entre Garrison ¿te acuerdas de eso? si había no ponías ponerte 100 metros 100 metros o menos y te podías hacer ahí un círculo de Garrison y no pasaba nada aquella era una cheta hacían la malla hacían la malla se prendía uno dejabas OP afuera o OP adentro y más o menos pero con los 200 metros quedó como muy nada mucho mucha distancia entonces nada tratas de hacer un triángulo más o menos y dejar OP adentro para defender un punto pero los Semirugas te cambian por completo por una cuestión de que podés poner no sé cuántos se permite pero yo he visto como tres yo he llegado sí lo máximo que he visto han sido tres en partida creo y no te lo saca una Recon que es la pesadilla quizás de los de atrás que te lo saque la Recon ¿me entendés? porque me salió un ahorro de batería entonces creo que eso cambia bastante nosotros en el ámbito competitivo nos tenemos que acostumbrar te hablo por lo que jugamos sí claro bueno a ver escucha Duke dejó una pregunta lo que pasa es que es una pregunta que tú no puedes responder porque él hablaba de él hacía la pregunta de qué podemos hacer respecto a los políticos pero claro tú no eres español Carlos Saúl Menem ya se murió pero uno de los políticos más más personajes es Mussolini no perdón Mussolini un Berlusconi argentino digamos así que eso es lo que más tenemos de político acá vale déjame una pregunta déjame una pregunta para el siguiente y ahora seguimos tú no te preocupes pero ya déjame la pregunta pregunto pregunto para el siguiente si en el caso de organizar una quedada entre gente de Hell of Luz iría pero ir de verdad no de eso de sí 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 luego escucha no no ir de decir claro ir de decir no voy a mi boda porque tengo quedada internamente entre los bastardos la han hecho y y no sé se habló te acordás de vamos a jugar todos al paintball vamos a jugar al kart vamos a correr en kart pero vamos a ver no podemos ser del Hell of Luz e ir a jugar a los kart hay que ir a jugar al paintball a pegarnos tiros bueno al paintball y después a tomar unas birras y no no las birras las llevamos al campo que está todo eso muy bien organizado yo te lo digo yo que está muy bien pensado pero chicos que se viene hasta Hellfish se viene hasta Hellfish yo había quedado con Kenji y con Sayonara para vernos en Almería y me entró el COVID y no pude ir hace dos semanas apenado Ayo ponete a pensar cuánto tiempo dedicas y cuánto tiempo pasas con la gente con la que hablas que luego te miras partida y te quedas con ellos y y no los conoces y nunca los viste y para mí eso es como te falta algo ¿me entiendes? entonces hacer una quedada y con alguien que quizás hablas muy poco oh man este muchacho este flaco es un copado mira lo que es ¿me entiendes? o te caes de risa de darle la cara a alguno me ha hecho gracia una frase que has dicho con el IANA este que el chaval es nuevo que de hecho de hecho la tuve yo de las primeras veces que entro al juego la tuve con él pero nada fue una tontería pues estábamos hablando y estábamos enseñando a dos oficiales nuevos y llega y dice os podéis callar que no hacéis más que hablar poner marcas y punto uy a mí que me pilló con dos copas de mar le dije mira tío te estás colando digo si no te gusta lo que hablamos nos muteas a todos pero estamos enseñándolo y fue educado pero me ha hecho gracia la frase esa que has dicho tú de le falta un golpe de horno claro ¿me entiendes? porque aquí decimos mucho le falta una vuelta en el micro en el micro anda le faltan cinco para el peso decimos acá también que no que no te estamos criticando IANA pero relax take it easy hombre take it easy no pasa nada era lo que te decía antes Crisca tendrá tres mil horas y tiene su postura de los straffes y es mí también y yo la mía y vos la tuya y Alfred otra estás hablando de gente que tiene dos mil horas jugando no por merecer a uno que tiene menos horas pues que sí que sí vamos a ver cuando tenga más rodaje quizás piensa diferente ¿me entiendes? después de tirar 20 straffes y decir che salve 10 de Garrison con esto ah viste viste lo que te decíamos por algo te lo decíamos que pasaba implóralo vamos a hablar de una asociación de straffeles y ya está hostia tomad por culo dejad de poner problemas porque es que tengo que decir una cosa Alfred era el mejor comandante del mundo pero el otro día le di por culo a Alfred y bien dado y bien dado y él puso mi 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 en el general que eso es que le dolió si Alfred dice mi 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 que le jodió ¿qué te iba a decir? cuéntale a la gente que tú y yo tenemos una conexión casi de sangre y que nos enteramos de casualidad no sé si de sangre pero me acabo de enterar en realidad no me acabo de enterar empecé a preguntarle en las charlas de que uno tiene año nuevo con sus viejos con sus abuelos y demás que mi abuela paterna nació en Murcia entonces le digo a yo no sabes lo que me acabo de enterar mi abuela paterna nació en Murcia y después se fue a Barcelona y pasó todo lo que te conté y digo tengo sangre murciana es que no sé si es bueno y además yo lo que veo de acá yo lo que veo de acá de Buenos Aires de mis computadores es que a Murcia le dan con un caño le dan con un caño no sé por qué no sé por qué no me puedo creer que la conversación no haya girado en esto eh cabrón oye mira hay una cosa el chiste fácil de Murcia es el chiste fácil de Murcia siempre se han metido con Murcia pero sin embargo todos los madrileños vienen a Murcia a veranear y Murcia ha inventado cosas súper importantes como el cajero automático es invento murciano el helicóptero es invento murciano que bueno el autogiro que acabó siendo helicóptero el submarino es invento murciano en las armas nucleares biológicas son murcianas también y que todo esto no me lo estoy inventando que esto lo podéis ver pero es que me hace gracia que aún haciendo todas esas putas cosas tío que son increíbles y súper importantes la gente se mete con Murcia tío no se mete con Zaragoza que estáis en medio para cagar para cuando vas al País Vasco y punto coño metete con otro por ahí le pegan por eso básicamente ¿no? a ver es como todo ¿me entendés? cuando algo es más grande o algo es bueno le caigo y bueno quizás es por eso qué sé yo no sé pero me causó me causó mucha gracia y me sorprendió y te escribí ese mensaje dije che tengo tengo sangre murciana ¿no? por creer ahora entiendo todo y lo más gracioso fue que tú y yo ahora entiendo todo que tú y yo ya habíamos hablado porque tú y yo nos llevamos bien o sea de las pocas cosas de las pocas personas y he dicho cosas eso queda hasta ofensivo de las pocas personas de bastardo con las que me llevo bien bien porque con bastardo es como pero eso es porque no te conocen sé como todos yo me puedo llevar mal con alguno en la 500 pero después me siento tomar una birra y me cago de risa pero no lo conocés y hablas dos palabras en el juego y qué sé yo yo de hecho con quien mejor metí yo anda ahora fíjate tú es con con Riddix y con Cuadriceno que a Cuadriceno al pobre lo llamo David todas las veces pero tío son gente que es que hay una tenéis un fallo en bastardo que es habláis como cansados lo dijeron el otro día que hablan como cansados es que habláis habláis como cansados eso en un vídeo no tú en concreto no por eso me llevo bien contigo porque pero es que hablas con Cuadriceno y te da ganas de decir Cuadriceño Cuadriceño hijo mío es que Cuadriceño parece que te ha despertado y te vas a dormir ya pero no tiene ninguna maldad os lo juro pero no sé si lo dijeron por él o lo habrán dicho por algún otro igual lo que nosotros tenemos es que en Bastardos teníamos bastante es bastante como Jopolita de Bastardos creo que bueno Jailon creo que tenía o descendencia o era colombiano y Ojan también y yo soy argentino y después estaba uno que Aquiles que no está más y estaba Mighty que era mexicano hostia Mighty 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 está en OC ¿no? Mighty se fue con Jailon sí a OC pero está jugando está jugando si me lo cruzan muchas veces y me parto el culo con él porque es que le tenía un cariño increíble siempre he tenido un cariño increíble sí en ese caso te vas a encontrar en Bastardos que te van a hablar en mexicano te van a hablar a Ebrek se le mezcla el yankee un argento y después un venezolano un colombiano así que no, sí yo estoy llegando a la conclusión de que los españoles somos los peores eso cada vez estoy llegando más a esa conclusión escúchame tienes dos preguntas para hacerme dos a ver qué preguntas te puedo hacer no me jodas cabrón que sabías que te iba a entrevistar desde hace dos semanas sí, ya sé pero una de las preguntas era la quedada si vas a organizar una quedada no, pero eso se la deja el siguiente me cagaste porque me dijiste que se la digan que sigue bueno, tengo una si la 129 va a jugar un competitivo por fin va a dejar el por fin va a dejar el somos el anticlan y todo lo que dicen y ahora que tienen un poquito de power que están creciendo que esto que el otro si se van a animar con los bastardos con 500 a ver yo creo que ya jugamos uno con Fenix acá estás hablando de dos acá estás hablando de que llenas dos sí, pero si la 129 entra hay que sacar a una patrulla de otra persona y eso sería pelea de polla si nosotros en peladas de polla yo te digo que no vamos a entrar pero si con 501 estamos jugando 25-25 sí, da igual si no se trata de eso o sea, para empezar porque no tenemos no tenemos una regularidad y luego que se espera de nosotros una cosa que sinceramente nosotros no la pela o sea, quiero decir te damos el ataque dale no me jodas no me jodas en ataque en ataque se nos da bien tío no os quejéis en ataque se nos da bien macho te voy a sacar con lo que te jodo yo las granadas de humo las tenés prohibidas tenés las más prohibidas que de granadas no, 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 no no, no, no te saco las granadas de humo o te doy he salvado más vidas con esas granadas que sentenciadas es que vos me jodas con lo del set y yo te jodo con las granadas de humo a ver a mí el del set me parece la mejor vamos escúchame a muchos no les gusta yo siempre he dicho yo siempre lo he dicho y se mantiene la gente que quiera jugar competitivo se puede ir con vosotros o con 501 en la 129 no vamos a competir a menos esos niveles una cosa es como pasó con Fenix que nos dijo 501 bastardo venís a jugar y nos dijimos vale jugamos y le ganamos pero no no ese ámbito de o sea no te gustó y no te gustó y no te picó Fenix es muy buen clan es uno de los muy buenos planes no me acuerdo me acuerdo y es uno de los muy buenos planes alemanes y está ahí creo que no sé si está en la división A de la que juega te hablo Cores 116 nada los buenos alemanes y me parece que está en la división con ellos no está con la 38 nos dimos por culo pero pero me refiero a que o sea para mí sinceramente es que no no me motiva o sea quiero decir no noto diferencia no noto una motivación diferente en una en una competitiva como en algo como el evento del 26 ¿sabes? no siento esa emoción diferente que en otro por ejemplo en el Payball sí en el Payball voy a echarme una pachanga y juego de una manera y me voy a competir y juego de otra pero aquí no yo juego igual de hecho incluso me salen peores partidas en competitivo por el hecho de que no puedo ir a mi rollo sino que me dices lo que tengo que hacer o sea tú me dices ataca yo voy y te lo hago pero me dices ataca por este lado haciendo esto y esto y ya me desconcentré y no lo hago sí pero a ver tened en cuenta que hay algo importante que no te va a salir todo a tu rollo porque el otro equipo no es ya 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 pero me refiero a que no sé una estrategia planteada que no te va o que ya pensaron algo para no dejarte hacer X cosas que hacemos siempre en la comunidad ponerte no sé ir con un camión y todo por atrás y darte la vuelta no cuando pasaste por el otro lado bueno hay un T ahí en una cosita ¿me entiendes? y te voló el camión el camión la respuesta oficial es no o sea no tienes pensado no tenemos pensado una cosa es que nos llaméis como vosotros porque os falta una escuadra y nos metemos pero de manera así decir más mía chicos camión ¿por qué no? porque tenemos gente de 56 años tenemos gente de 20 que no trabaja el otro que sí el otro que no no tenemos somos como un grupo de amigos que se unen en el bar solo que en vez de beber cerveza pues pegan tiros a nazis o rusos o americanos siguiente pregunta la otra a ver ¿qué puede ser? ¿qué te puedo preguntar? ¿tenés pensado entrar o hacer algo en la moderación de esta nueva comunidad? no de hecho no sé a mí ¿y por qué no? ¿y por qué no? mira parece preparada pero no se me ocurrió no, no, no no, no para que yo diga no voy a entrar por esto y es algo que quiera no, no, no jurado puedo enseñar la conversación con Jelfi que encima un día le dejé Toti porque me puse a comer y me olvidó que me dijo vamos a grabar ya y no grabamos ese día no le dije 15 minutos me afeité me bañé todo y dije tengo que estar presentable para la entrevista y demás me dejó clavado clavadísimo como no sé cuántos días pasaron y digo bueno ya me dirás en algún momento se le va se va a acordar sí te dije va a ser un delito no, no lo peor no es eso lo que te digo fue el año pasado lo peor lo peor es que luego jugaste después de un rato te vi jugando y dije hostia y con esto no había quedado yo para grabar y dije bueno me voy a callar porque ya es tarde yo no te dije nada yo no te dije nada dije se habrá colgado ya se me olvidó la pregunta te pregunté si tenías pensado si tenías ganas no, no, mira por qué no por qué no estarías en la moderación yo después te digo por qué yo no estaría en una moderación hay una cosa lo que pasa que se puede liar un poco parda con estas declaraciones bueno a eso vinimos bueno, es que me puede matar gente incluso que quiero que por favor no me matéis pero más preguntas tengo que contestar cuando cuando estaba todo el follón de la otra comunidad antes Valen quería eliminar a Lethal y a Hispania de la administración y ponerse él entonces ¿Hispania? sí, sí claro, claro es que yo no sé qué os creéis pero a Hispania le sobra para todo el mundo de hecho para Valen Lethal para Valen Lethal era el niño literalmente decía el niño mimado de Hispania que luego me di cuenta que era el revés pero bueno y entonces se hizo un grupo donde estaba pues Mosca 3 de la 129 David Valen y yo creo que no había nadie más ese se hizo para meter a cambio de que nosotros no nos fuéramos de la comunidad que no sé si te acuerdas que nos fuimos por un follón con símbolos nazis a cambio de que no nos fuéramos metían gente de la 129 para intentar quitar cosas nazis y entonces su propósito era echar a Lethal y el nuestro era echar a los nazis y entonces me dijeron no, no te metemos a ti en moderación y entonces no sé si fuimos cada vez dijo no, no no lo metas en moderación porque no lo van a aceptar porque yo no y además pensadlo pensadlo yo que me tomo la ley por mi mano ley que sigo pensando que está bien hecha pues creéis que me voy a poner yo de moderador estaría en la puta mitad baneado tío es que es así porque es que es así o sea me banearía a mí mismo por hacer tecas tecas que deciendo que están hechos de manera correcta legítima legítimamente es más el healthish está de testigo de cómo hago yo 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 ese día dije chicos yo solo hice apoyo logístico le dije al francés para con la artillería no quiso parar sacó la pala y a yo lo vale pero pero no tenés ni una no tenés ni una le hablamos en su idioma y no quise saber nada así que bueno chau y después a mí la que me sorprendió que que verdaderamente me sorprendió en un momento vamos a hablar con el grillo pobre grillo no estaba haciendo nada estaba ahí el grillo le pedimos perdón calculo y nos dijo no que venís a los 26 y no no sé lo que es lo re humilde y le bajaste ahí el cargador y pobre grillo fue el único que me lamenté porque todos los demás no hablaban eran guiris eran todos franceses pero el grillo lo vi jugando un par de veces y le dije creo que me lo crucé y le dije pero hay gente hay gente de bastardo que está súper pica con ese vídeo tío y bueno pero eso lo que tampoco se ve en el vídeo es que yo le pido perdón a la gente a la que mato yo luego voy lo busco y le pido perdón que hay muchos que me ven y me matan luego a mí pero eso en el vídeo no sale pero que más de gracia y dice no es TK pero es que al día siguiente al día siguiente estaba el evento lleno que yo no digo que sea gracias a mí pero hostia que casualidad hostia que fue algo divertido no fue TK Hoffman fue TK Hacho fue para reírnos todos y no pasa nada que te matan o sea hay veces que te mata un tío desde Cuenca que no sabe ni dónde coño está y no te molesta y te mata Hacho para hacer un vídeo para que entren en un evento y te cabrea venga ya me la he tomado por culo hipocresía estaban ahí abajo uno en la artillería el otro estaba por ahí atrás salís del OP del Gary claro si los maté al lado del OP era a ver no estabas quitando un Garrison en territorio enemigo vos solo y viene Hacho corriendo no estabas haciendo nada o sea hubiera sido buenísimo ese eso sí que hubiera sido la polla no ahí ahí sí ahí no me salvan ni Cristo no no te salva Kenshi no te salva Kenshi no escucha que puede disimular las cosas no es que te puede salvar no te va a salvar no 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 estáis muy equivocados estáis muy equivocados tú sabes por no no tú sabes por qué cayó la 129 en la broma del 28 porque Kenji y yo tenemos un montonazo de broncas hoy mismo hemos tenido broncas tenemos un montonazo de broncas por moderación algo me contaste algo me contaste porque yo me cabreo con yo me cabreo con moderación por muchas cosas que hacen como las de las del general de quitar las imágenes y él se cree que lo estoy criticando y digo que no Kenji que no te estoy criticando a ti te critico moderación la casualidad que tú estás en moderación pero yo critico moderación o es que tú por estar en moderación yo no voy a criticar a moderación porque hay alguien de mi clan no te jodes si lo está haciendo mal lo está haciendo mal y se pica con eso pero os creéis que a mí me salvan de algo no me salvan de nada lo que pasa yo soy un poco hijo de puta pero bueno pero aporto mal de lo que jodo y eso lo sabéis todos creo yo soy muy muy mandado también y muy impulsivo y puedo lo hablamos el otro día que creo que Kenji me dijo che y postulate fue cuando saltó el tema de Tony y todo esto que se ha guaneado otra pelea que tuve con él otra pelea que tuve con él que eso no lo sabéis pero yo tuve una pelea con Kenji porque le dije Kenji eres mi amigo pero lo habéis hecho fatal porque a Tony no había que banearlo porque si supierais como es Tony no lo hubierais baneado claro que Tony Tony sigue siendo gilipollas porque Tony es un puto gilipollas pero es el puto gilipollas de la comunidad es así porque todo el mundo sabe como habla Tony excepto los que son nuevos y no saben como habla Tony pero Tony no es que hable mal es que habla Tony y no te lo puedes tomar a mal si lo conoces porque sabes como es entonces toda esa parafenalia que se montó sobraba no hubiera llegado a ese punto yo no creo que no hubiera llegado a ese punto está bien pero por ahí lo que decís vos que no lo conocéis yo lo conozco a Tony nada por ahí como todos podemos reaccionar y después no pasa nada el otro día creo que estábamos haciendo un 18 vs 18 un entrenamiento y no sé qué pasó yo me calenté y me entendés y dije así no se puede jugar con este equipo que esto que el otro tiré una me entendés fuerte y Tony me respondió no sé qué te vas a la verga que esto que el otro y nos cruzamos me entendés y yo después seguí jugando y no pasó nada después vino Tony 10 días después y me dice ché no tenés que culparte nada me entendés es un juego y son palabras y te conocés pero volviendo un poquito a lo que estábamos hablando que era de lo de Kenshi estábamos hablando de me perdí tú hablabas de los favoritismos que tiene Kenshi sobre mí no no te he dejado de coña para Kenshi no no lo digo muy en serio es que Kenshi y yo tenemos muchísimas peleas pero vamos somos amigos desde hace muchos años y lo resolucionamos pero en cuanto a moderación hostia tenemos follones a veces por eso porque te digo yo no hubiera hecho esto y yo lo entiendo pero eso son opiniones no bueno no decide a ver vos yo soy consciente que él no decide no no él no él es uno de 8 o 12 no sé lo que será pero que me hace gracia la gente que es que se cree es que la gente y hablo por gente de bastardo que eso lo sabrás tú como diciendo es que tú vas haciendo 10 kill por ahí oye perdona que no he ido haciendo 10 kill por ahí porque yo me río haciendo 10 kill que sí me río pero que lo había hecho precisamente para un vídeo y no solo eso sino que cuando entré al servidor si tú miráis arriba a la izquierda en el vídeo veréis que pedí perdón antes de empezar y puse perdón por lo que voy a hacer y lo dice pero si tenéis vosotros la capacidad de ofenderos por eso joder macho pues no hay cosas que tenéis que haber visto que son peores y nadie ha respondido voy a decir voy a decir algo tu 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 teen kill viene desde que yo entré al al juego ibas con ibas con tu lugar y decías no haces esto no haces esto la lugar decías así no decías el aionismo como le dicen ahora ibas con la lugar y te lo cargabas porque por ahí estaba qué sé yo no sé pero estudiando ahí en la artillería el aionismo viene desde hace tiempo el aionismo viene ya pero es que es muy simple coño si es que o sea a mí me toca los cojones estar jugando en un sector ir en sigilo prácticamente y que venga un puto fusilero de la Baker que está ahí a perder uvas pues ese tío saco y lo mato ¿por qué? porque como el hijo de puta dispare me joda a mí todo mi plan entonces estás mejor muerto yo apliqué muchas veces el método mafioso me van a banear pero me acuerdo una vez con el mono y con Pepe que veníamos con una racha de 18 o 20 tanques y nos tira un bombardeo el comandante arriba del tanque cuando nuestros tanques los tanques explotan no sabés ¿verdad qué sería? Pepe está estallaba lo fuimos a buscar al HQ lo rematamos los tres a lo mafioso ¿me entendés? y yo a lo mafioso le aplicamos ahí ¿me entendés? la siciliana y el tipo quedó ahí tirado y después se lió en el chat por qué lo habíamos matado porque el comandante era un newbie y dijo che me vinieron a matar estos tres no sé qué como que le aplicaron la mafia a esta y se lió enorme pero eso pasaba no es en contra de nadie es decir che estoy haciendo una partida a la hostia y te terminan matando con un bombardeo con un tanque que te está sirviendo toda la partida ya ves tío es que se tocan las pelotas de hecho tú tienes que reparar el tanque una vez hostia y ya sientes como que ese tanque lo has tenido toda la puta vida nunca mejor dicho y va y encima te lo jode un newbie antes me gustaban mucho más los tanques ahora casi ni he jugado de tanques jugaba mucho de tanques había jugado y un ratito pero me entiendes nada se mueve muy lento el tanque está está raro lo cambiaron mucho el tanque era ¿no te acordás lo que era destruir un tanque? este era una puta fortificación de frente era imposible te agarraba un pantera le rebotaba todo el hijo de puta y encima tenía unas MG que eran recontra precisas y tenía no sé cuántas balas ahora tiene dos cincuenta pero no sé tenía dos cien acababan más te mataba todo ahí ahora la gente dice que es difícil y con cuatro pepos y con cuatro pepos tampoco te lo cargabas hubo un tiempo que con dos tiros te lo cargabas pero antes de eso era casi imposible yo me acuerdo de estar estar saliendo en un opi estar saliendo en un opi y aquello no había manera venga y por último que nos hemos ido a la hora bueno qué echas de menos que te hubiera preguntado ya ya el argentino se va a callar qué echas de menos que te hubiera preguntado o me digas tú hostia no me has preguntado por esto quiero hablar de esto no, no, no creo que cubrimos todo hemos hablado de todo ¿qué puede ser que me te hubieras preguntarme o qué me preguntarías si me iría de bastardo si me iría de bastardo ¿te irías de bastardo? no no me iría no me iría a ver a una pequeña preguntita no me iría para otro clan de acá no me iría una pequeña preguntita quizás a otro pero más adelante o sea ¿cómo ve? me voy a tener que ir si me echan me voy a tener que ir a la 501 no ni a 501 ni a 129 ni a 250 no, no yo no te voy a aceptar me quedo por libre si se queja se queja la gente de que por disco hablamos mucho imagínate si te metes tú no hay paréntesis me quedo por libre me quedo por libre ahí como eras antes como eras antes y listo no seré un bastardo jugaré con ellos jugaré con ustedes jugaré más con mira eso puede servir porque jugaré más con otros que lo que juego con bastardos jugaré más pero nos estás preparando la cama o sea ¿hay una posibilidad de que te vayas de bastardo? no no por ahora no creo que si no me echan un puntero lo hace si no me llegó el telegrama todavía sigo digo que ¿cómo le sentaría a bastardos que alguien de bastardos se pasara la 501? ¿eso ya ha pasado? ya pasó ¿con quién? ya pasó creo que mister ninguno creo que se pasó estuvo en bastardos y se fue a 501 y no sé si alguien más no sé si mismo Alfred creo que había estado hostia es que me pondría super cachondo pero no ver el chat interno de bastardos y hacer así con el scroll mientras grabo para luego ver frame a frame lo que ponéis mira creo que son menos los que fueron de 501 bastardos que los de bastardos 501 creo no lo sé para los que no somos competitivos y estamos un poco así a nosotros nos gusta meter cizaño cuando os peleáis entre vosotros porque es gracioso solo tenéis que aceptar bueno tú no te metes el follón pero a los que no somos de clanes competitivos nos reímos mucho de esas cosas pero que realmente nos la pelan así que nosotros creemos que deberíais fusionaros en uno solo hacer de nuevo el competitivo y ya está yo vuelvo a repetir lo que haría y por eso por ahí no me quieren tanto un bastardo me quieren echar yo te hago la selección yo hago un ranking hago un stats estos son los 50 tipos que mejor juegan y con eso salgo a jugar y vas a decir que soy selectivo y por ahí me quedo afuera sí pero si querés jugar con lo mejor ¿me puedes decir 10? ¿me puedes decir 10? ¿10 tipos que elegiría para jugar de todos o de 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 esa selección que dices sí pero te voy a decir mucho bastardo porque son los que más conozco pero no pero a ver a 501 le digo no me traigas el que sea nota ¿me entendés? ya traeme tus 10 mejores 129 no me traigas el que sea no no es que yo no te puedo dar los 10 mejores porque somos 10 o sea no bueno van a entran los 10 no pero pero a ver no es ni discriminatorio ni y te estoy hablando que a mí si me quedo afuera me tengo que quedar afuera ¿me entendés? pero ahí es donde armás qué es lo que hace un clan pero te hablo de competitivo competitivo vas a jugar a un torneo nada a Messi no lo dejás en el banco ¿me entendés? a ti vos tenés este no vas a jugar el que llegó primero a la práctica en mi equipo se hace así en mi equipo se hace así no ni el que entrena más sino el mejor y si tú no estás pues bien puedes venir con el equipo pero ayudas a cambiarnos a meter bola a reparar marcadoras pero a jugar no porque todavía no tienes el nivel para jugar está bien pero en un gel de luz no lo aplican no se aplica nosotros por ejemplo creo que 501 tampoco y ustedes tampoco es para divertirnos pero cuando entras en el ámbito competitivo también te querés divertir pero querés ganar y para ganar querés tener los buenos si no ¿me entendés? podés tener alguna nada alguna flaqueza en algún lugar o por algún jugador o lo que sea entonces yo no sé si eso se armaría y que la fusión 129 250 dame lo mejor lo mejor que tenés lo mejor que tenés lo mejor que tenés y las 4 o 5 cabezas que estén decían mira lo mejor que tengo es esto y yo aporto esto y ahí si armás un equipo de comunidad española y le podés ir a jugar a cualquier clan que siempre es lo que terminan diciendo no pero como comunidad no podemos no podemos jugar contra un clan no porque eso eso es por los huevos que quiere tener cada uno bueno tenés que armar un equipo ¿me entendés? muy competitivo para jugar con un clan es así como comunidad si vamos a jugar así nomás y bueno un clan tiene estrategias tiene entrenamiento tiene un montón de cosas que en la comunidad no tenemos dejen a Helpis ser seleccionador no no pero se planteó creo que Pájaro lo había dicho sí Pájaro lo dijo Pájaro en su entrevista y de hecho Pájaro dijo no sé si yo le veo futuro y vos decías no creo que 501 con Bastardo se puedan juntar y bueno hace como seis meses estamos jugando un torneo bueno pero eso es como el que sale con un novio o una novia loca ¿cuánto dura eso? meses luego volverías a tener una pelea por el general porque Sampito dijo que lo iba a fichar Samporro y luego no no es una relación estable no es una relación estable unos dos torneos vamos dos torneos creo y no nos va mal no quiero decir que vaya a seguir pero como ya nadie retransmite pues ya no sé cómo vais bueno ahí tenés la otra pregunta ¿vas a empezar a retransmitir partidas con Kenshi con nuevos personajes de tu de tu amistades o lo que sea de de partidas de Hell of Luz que lo estabas haciendo no lo hiciste más no que va primero porque no no básicamente a ver las circunstancias mías han cambiado de ahora me tengo que mudar y y el internet que tengo ahora mismo es una mierda y luego que no tengo tiempo trabajo un montonazo luego gimnasio trabajo gimnasio trabajo ese es mi día a día y tener que coger una tarde para retransmitir o un sábado o algo de eso me toca un poco la moral de hecho es que no juego o sea ahora mismo yo no retransmito en Twitch yo juego algún rato lo grabo lo subo a Youtube nos reímos todos hago esto de Hell of Luz de Luz pero lo quiero retransmitir ahora mismo no ya no sé si dentro de un mes cuando me haya mudado te digo eh pues sí pero ahora mismo no yo creo que la herramienta de aparte que cuando lo de la transmisión es buenísimo ahora mismo el problema está que aquí aunque hagas las cosas para bien aunque hagas las cosas preparándote te van a criticar y es que estoy muy cansado de eso estoy muy cansado o sea pero no estoy no cansado de que alguien me critique que a mí es que te lo digo en serio me repan pinza los huevos porque el que me está criticando luego se chupa todos los gelos en Luz de Luz que eso es lo peor sino que el tener que borrar un comentario el tener que parar de grabar porque ven un gilipollas y te insulta simplemente porque quiere hacerse el protagonista dos segundos todas esas cosas tío al final cansan o sea tío que somos gente de 30 años date una vuelta tío y esas cosas cansan entonces cuando a uno lo critican y lo critican y lo critican al final no voy a gastar mi tiempo en esto y aparte que por las circunstancias es que se me quitan las ganas se me quitan las ganas en general no y aparte uno va a decidir hacer lo que le gusta y si te gusta pero me tendréis que toca los huevos para que que no es por nadie en concreto tantos bastardos como 501 me trataron super bien y siempre me dieron las gracias por hacerlo pero ahora mismo no ahora mismo no es el momento de eso ahora mismo es el momento diferente de mi vida y entonces pues no estoy gastando tiempo en eso pero bueno que ya el día de mañana lo mismo cambia ya veremos no con el programa y las entrevistas ya es bastante los videos se entiende pero no a mi me gustaba porque el otro día lo vi a retransmitir a a Isencar que lo hizo con con Endica con Endica y está bueno está bueno está bueno que se que se dé eso porque nada después te la ves la partida no se quien me dijo termina la partida y me la miro bueno de hecho yo creo que puedo decirlo a la primera persona que llamaron fue a mi para hacer lo que yo dije no digo no porque quiero jugar no quiero estar en la retransmisión pero que no sé que me preguntó de la 131 y me dijo y a ti no te molesta tal que ahora lo voy a hacer Isencar digo mira ni sé si lo va a hacer Isencar o no y a mi no me molesta digo es más yo me siento orgulloso de poder hacer algo que luego tire para adelante y que no dependa de mi o que yo tenga más o menos ganas porque yo creo que es algo vital que una comunidad tenga pues su gente que hace contenido que hace contenido para él y hace contenido para la comunidad que lo mismo yo mañana me canso y y nadie lo cubre o lo cubre Tanoca de otra manera o Tanoca tiene otra cosa no sé pero es que llega un momento la transmisión de una partida como admin can empezó como yo me acuerdo te metiste como jodiendo y después te diste cuenta que porque fue así me entendés voy a ver dónde está Hellfish si está en un set fue así y después te armaste como una partida o se armó una partida che voy a transmitir esta partida creo que jugaba 501 y jugaba Bastardo por separado y hacía la retransmisión y estaba estaba bueno eso sí sí no pero sí no miento ha sido las veces que más gente tenía viendo en Twitch que llegaron a ser 90 y tantas pero no es que a mí eso me da igual o sea la gente no entiende que a mí esas cosas me dan igual yo ahora mismo lo que más me interesa es generar contenido para que la gente esté divertida en cuanto a esto pero luego mi vida o sea yo tengo una carrera artística que seguir tengo un trabajo tengo mis objetivos vitales y ahora mismo Twitch no está ahí o sea no es que un ejemplo claro para más adelante para más adelante por ahí retomas si te agarran ganas claro aparte que si lo está haciendo si lo está haciendo Isengard yo no me voy a meter ¿me entiende? no vea yo a yo nunca voy a hacer algo que ya está haciendo alguien de la comunidad claro o sea yo cubro vacíos o o o cubo un vacío que creo que existe pero no voy a no voy a ponerme a competir con nadie porque bastante pocos somos no pero no es competir no lo tomes como competir tomalo como sumar pues sí sumar ciertas cosas competir pero bueno bueno creo que que metiste una entrevista de o metimos una entrevista de cuánto tiempo una hora una hora y cuarto no la gente lo suena divertir y esa es la primera del 2020 bueno de todas formas algo más que decir la comunidad antes de irnos no no un buen año un buen año que tengan todos ojalá que que este sea mejor que los años de mierda que venimos teniendo con las pandemias acá en España en donde estén jugando es una manera es una manera de descomprimir el juego es una manera de pasar un poquito de largo los problemas que tiene uno y no no se lo tomen muy y lo digo yo primero que todo no se tomen muy a pecho de pelearse o de enojarse porque es el momento que tenemos de disfrutar y de descontracturar un poco del trabajo y demás no nos peleemos al pedo y ya está chicos muchísimas gracias a todos por ver esto espero que os haya molado si tenéis alguna discusión alguna pelea que queráis generar os metéis en comentarios darle like a todo eso que suscriba al que quiera que no os voy a obligar no pasa nada pero está muy mal ver los vídeos y no suscribirse está bastante mal así que bueno muchas gracias a todos este ejercicio está en la mata andante y nos vemos en la próxima chicos un abrazo